Tuxtla Gutiérrez, en las últimas horas, Chiapas vivió una jornada de protestas de supuestos estudiantes que exigieron con actos vandálicos. La reapertura de la Escuela Normal Jacinto Canec en el municipio de Zinacantán, por otro lado, maestros de telebachillerato comunitario, reclaman el pago de 170 millones de pesos. Tras las manifestaciones, la policía estatal tuvo que desalojarlos de las inmediaciones de la Torre Chiapas y culminó con la detención de entre 9 y 10 maestros rurales. Los agentes detuvieron a los maestros cuando huían por el Parque del Oriente minutos después de haber iniciado el desalojo y canalizados a las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana. Sociedad Maestros de CNTE comparecen ante FGR por bloqueos en Michoacán. Inicialmente los estudiantes de la Jacinto Canec y de la Mactumacza se concentraron en Parque Central donde comenzaron las protestas y tras intentar sin éxito incendiar el camión de una empresa de agua purificada se dirigieron a la torre donde se unieron a los maestros que habían atravesado camiones sobre el libramiento norte y saquearon una tienda comercial al lado de la gasolinera. Se dividieron en grupos y coparon estratégicamente los puntos clave de la capital del Estado donde provocaron caos, embotellamientos en las principales calles y avenidas y con esto el malestar de la población. En los momentos de mayor crispación, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo conjunto donde ambos grupos se enfrentaron a golpes, lanzaron piedras y botellas, mientras que los policías antimotines respondieron con bombas de gas lacrimógeno. Sin embargo, los estudiantes aprovecharon para escapar en cuatro unidades y refugiarse en la escuela normal rural Mactumacza, en su camino dañaron vehículos privados y de empresas. Integrantes de ambas escuelas amenazaron continuar con las protestas hasta lograr que las autoridades les den solución a sus demandas. Pero no solo los disturbios de normalistas y maestros rurales polarizó la capital que se apaneca, en otros municipios también se reportaron incidentes violentos que mantienen atentos a los cuerpos policíacos. Sociedad mantiene CNTE bloqueo en vías del tren en Calchonchín Sociedad AMLO dice que no reprimirá a maestros disidentes en Michoacán. Sociedad CNDH responde a AML dice que gobiernos cumplan sus obligaciones.